hola chicos y chicas como están amigos de cualquier edad donde usted también esté cerca o lejos de airajo lo bendigo y deseo lo mejor para usted para no seguir hablando mucho solo quiero decirle que tenemos un gran vídeo y algo que nos sorprendió muchísimo a nosotros porque encontré algo que parecía un pintalabio adentro no cierto con todo su cartucho y porque donde yo ando encuentro cosas de 1800 hasta también encontré pintalabios de parís cosas de los inmigrantes que vinieron en esa época aquí a eeuu pero cuando algo parecido que aquí estoy mostrando miren aquí lo estoy mostrando se parecía algo como un perfume porque también había perfumes en europa que tenían acá que tenían esas mismas cosas así parecido pero resulta que era un detonador de dinamita para derribar montañas y si yo no me estaba manipulando manipulando y quería calentarlo con un soplete porque quería saber que había dentro y gracias a dios algo me dijo no no lo no lo no lo calientes y luego busqué otra manera de abrirlo y tenía ese detonador así que si lo hubiera hecho hubiera volado mis dedos y hasta hubiera quedado ciego habría afectado mi vista no se pierda este vídeo porque es extraordinario y seguimos buscando parte seguimos mira acá atrás tengo mi pequeño negocio que acá estamos ahora esperando que den clientes chau chau mire mire no se vaya y comparta y no se olvide ponerle ahí sí efectivamente jorge esos cartuchos los colocan dentro de agujeritos que casi entra a presión entonces la expansión de la explosión de la pólvora parte la roca lo ponen estratégicamente a cierta cantidad de centímetros siguiendo la beta de la roca de la roca y luego lo detonan y reparten la roca y las piedras están envueltas con el hambre que raro leo mira todas las piedras tienen alambre a lo mejor la arrastraban y la llevaban mira estoy viendo que hay es como la con la roca pero con cuarzo también me dice ah esto leo la palita vieron que había un roce de alambre como yo les dije cada vez la gente perdió una sola mire a ver a ver algún campesino wow mira metros y metros como que es no ves nada no porque no te compro unos lentes no ves nada este chico no ves nada este chico pero no hay nada vamos a mirar con el tío acá y levantarlo yo creo que es una herramienta yo creo que es una hacha es una hacha hoy hoy es la ilusión pero viste que vamos a grabarlo porque seguro que es una hacha no es una hacha muchacho bueno no importa bueno miren dónde está qué pasa que va a estar grabando el pétalo luego acá está muy cerca voy a usar un poquito este péndulo y Leonardo va a usar el otro que es el meteorito y vamos a dejar las cosas aquí un rato porque están muy pesadas y vamos a caminar un poco para ver que nos destina el mío y lamentablemente traje uno que que el viento lo está llevando pero parece que quiere trabajar igual miren quiere trabajar quiere trabajar es muy liviano pero le presté el otro pesado no importa yo sé que andan igual conmigo andan igual miren miren vamos a quedar m61 parece que aquí hay algo voy a traer el detector ok a ver que pasa acá leonardo le está andando bien ahí en ese sector con este a ver si nos está atando aquí no ok mira que preciso que es ese no que raro que rápido encontraste algo giraba bastante rápido bueno vamos a ver que encontró el péndulo trae trae lo que sea pero vamos a acabar durante la gente para que vean puede ser una lata como puede ser una bala no fabrica oro el péndulo mira acá nomás dale ahí está coja el perro ahí nomás levantala tirada acá ok aquí aquí es no le importa pero el ojo no lo vio pero el péndulo sí lo vio eso es importante que lo que tu ojo no ve porque están enterrados tapados el péndulo sí lo encuentras oh wow una bala completa mira mira vos que te gustan las balas mira vos mostrar el péndulo que lo encontró vení a mí el péndulo vamos con uno juntos miren este péndulo encontró esta bala Leonardo lo encontró también con el péndulo así que muy buen trabajo yo allá marqué voy a ir con ahora con el aparato a ver si que había también el mío es livianito le voy a poner algún contrapeso para que trabaje mejor mucho viento ahí aquí no importa ahí está girando aquí de un lado contra la otra cosa y yo valgo por allá vamos a ver qué hay aquí espera correte ahora porque tenés botas que hacen ruido aquí hay algo ¿qué hay? espera un segundo ahí justo donde le doy una vuelta ¿sí? aquí está el centro aquí vamos por el vino pero no me deshombre porque la cámara necesita la gente ver bien aquí ok no hay nada estamos juntos ponete de allá no olvidaré eso nunca que estamos grabando a ver espera parece que está bueno quizás hablanito todo hablanito hablanito lo bueno es increíble como rota la piedra entre la tierra la montaña espera como parece que aquí creo que va a tener que darle con el pico aquí es muy grande el agujero al lado pero espera un alambre es un alambre ahí está mira es un alambre ¿aquí? ¿dónde está? no bueno a ver espera vamos a ver a ver sal correte correte mira el alambre una cosa de nada el captor pero bueno porque no había otra cerca miren 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 qué lindo esto un señor son de él se sacó por la montaña wow ¿cuál es la noche? Rocky and Spike wow Rocky and Spike hey Rocky thank you thank you hey ahí la llama el señor qué lindo wow miren cómo nos llama y va Spike y Rocky precioso precioso una experiencia única qué lindo qué lindo saber estas cosas cómo los animales pueden obedecer y amar a una persona ustedes saben que yo estaba aquí y el péndulo chiquito que se movía mucho llegó hasta acá y algo hay así que algo encontró a pesar del viento vamos a mirar qué hay entonces vamos a poner yo creo que no está solo está medio un poquito hondo vamos a mirar vamos a ver lo que no fuera un clavo no no está prendido un alambrecito de vuelta bueno no había otra cosa de hacer que interesante capta lo que hay alcanzan a ver miren como se acomoda para acá a pesar de que hay viento el péndulo, las señales que recibe lo hacen girar o detener está muy al lado a pesar del viento él gira porque ha encontrado las ondas las ondas lo hacen girar miren, mucho viento mucho viento vamos a ver que hay acá me gusta este chiquito venido unido mujer miren espero que haya una moneda caramba bueno hay dos o tres señales aquí lo que vamos a hacer me gusta acá hay algo que no sea una lampecito de vuelta a ver un hibrí oh miren lo que era bueno ese es uno posiblemente hay otra cosa caramba no encuentro otra cosa vamos a ver si hay otra cosa no pero eso no bueno lo encontró el corazón de jesús jesús miren donde estamos acá hemos encontrado esto vamos a ir allá acá hubo personas así que algo tenemos que sacar porque está muy hondo ni una sola moneda en un terreno tan inmenso hondo hubo tanta gente en la antigüedad que no haya perdido una moneda no, simplemente está más hondo más profundo vamos a ir por acá por acá está difícil pasar por acá pero cuidado por acá leo y 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 ¿Y? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está buena? ¿Sopa rica, no? Dale, tomála toda. Muy bien. Ahora que vean. Usted puede invertir un poco en una bombita de esta y salvar su vida. Sí, no tome agua de cualquier lado. Sí, una vez tomé agua en Colorado y una pequeña, yo la tierra que rotaba agua, caía como una pequeña cascadita, me dio una infección en el estómago tremendo. Muchos minerales, azufre, todo. Pero con esto lo purifica. Mire. Mire. Ya nos trajo aquí. Y lo encontramos. No sabemos qué es. Pero vamos a ver. Recién perdí uno de mis péndulos. Menos mal que con el detector lo encontré sin darme cuenta. Mire, no sé qué será esto. Qué raro, ¿no? A ver si revienta. Uno nunca sabe con qué se encuentra. No tiene marca de bala, pero... No tiene marca de bala, pero... Muy extraño, ¿no? No lo vamos a acudir porque no se sabe qué es. No se sabe qué tiene. Bueno, esto lo voy a hacer en casa. Bueno, esto lo voy a hacer en casa. Voy a mostrarlo. Aquí voy a mostrarlo. Qué raro. color verde. Así que debe ser cobre. Pero de qué pertenece, no sé. Bueno. Miren, chicos. ¿Me podría decir alguien si conoce esto? Esto es... pesadito. No sé, me da cosa abrirlo. No sé qué puede tener. Y miren ahí el color que tiene abajo. Está roto esa parte. Y me ha orgullado aquí también. Está amarillo. Y... No sé qué puede tener adentro. No se siente. Pero estaba enterrado 40, 40, 50 centímetros al lado de un... De un lugar donde yo voy, que es todas las cosas más de 100 años. Al lado de un arroyo. Ya voy a ir en un paso de video, pero yo lo estoy limpiando y también... Tratando de abrir a ver qué tiene. Tengo miedo que explote o tengo algún gas. Pero no sé. Lo tengo que hacer. Lo voy a hacer. Así que bueno. Miren. Lo voy a hacer. 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 y esto ya está aflojando pero no reviente no sé qué será si es un perfume o un detonador de dinamita o qué es ya está aflojando miren me costó bastante bastante hace dos un día que estoy un día y medio que estoy trabajando para que afloje e hice de todo hasta que escuchen ahí está saliendo gracias a dios no sé qué será de una máscara por si hay algún gas malo es una cosa muy antigua de más de 100 años y ya está gasista gracias a dios qué bueno me está gustando vamos a ver o o si miren esto pólvora negra tiene miren menos mal que no lo calenté con un guau guau esto se hubiera reventado es qué tremendo a ver un papel blanco para que caiga sobre lo blanco lo lo que estoy sacando está miren esto es pólvora negra chicos lo bueno que no lo calenté y tiene un resorte que al pegar así reventaba porque le ponían seguramente a las montañas muchos cartuchos de esto bueno hasta ahora no lo ha reventado pero que no reviente ahora al manipular esto miren miren claro me parecía que no era un perfume porque era pesado vamos a seguir tocando aquí claro este resorte claro este resorte esto le hacían así reventada qué tremendo esto que encontré vean chicos esto es bueno para aprender y miren parecía oro parecía oro pero creo que es bronce déjame miren aquí es todo un amarillo como oro y miren 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 esto era pólvora negra para reventar qué bueno que no lo calenté no está bien me dijo un minero que si era pólvora iba a perder valor el poder pero no caramba me iba a sacar unos dedos seguro me iba a reventar los dedos así que gracias a dios ya solucioné lo hice con mucho cuidado con mucha precaución mucha precaución lo hice del comienzo hasta el final no me arriesgué alguien me dijo que lo corte que le meta algo no 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 el último flojo qué bueno ya salí de la duda la duda me tenía muy mal y yo soy un estudioso ustedes saben que investigo investigo hasta que doy con la solución y 100% ya está solucionado el problema bueno miren de paso le voy a mostrar algo miren este que yo encontré miren que mismo que está quedando precioso 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 tengo que hacerle agregar un pedacito aquí con un amigo una soldadura una planchurita para ponerle el mango miren esta manija tan fea que estaba que era una manija forjada muy antigua que encontramos también con Leonardo miren que preciosa que quedó que preciosa que quedó no he mostrado como la he limpiado porque a veces no me gusta que la gente esté tanto tiempo mirando como uno limpia un fierro pero bueno miren esto ya van a ver lo que a mí me encantó también de esta salida de ayer con Leonardo fue una hebilla de vaquero de anún muy antigua de esta época del cuchillito de la dinamita esta miren la limpie y está hermosa así que la voy a usar la voy a usar aquí va un cuero bastante ancho y luego se mete en un agujero y ya queda completamente para usarse esto me ha encantado esta cuchara también la encontré en esa misma área una salida antes ustedes han visto mis videos así que bueno chicos a compartir y ver son cosas muy interesantes diferentes a lo que usted puede ver de otras partes del mundo porque se entiende en todos lugares hay cosas diferentes y en mi área bueno gracias a Dios esa área me encanta me encanta más por los años que tiene por la historia por la historia que tiene este villa de un señor que la ha usado esta navaja este puñal también es hermoso tiene bronce y ya lo limpie me falta terminarlo esta esta manijita forjada de algún cajón no hay casa por ningún lado ni un cimiento pero si existieron familias y gente trabajando y viviendo ahí con niños inclusive muy bien ya recuerden estoy muy entusiasmado esta otra también la hemos encontrado en esa área muy vieja pero yo la limpie hasta que quedó bien tengo otras cosas para mostrarles que se están poniendo en remojo para luego mostrárselas a ustedes bueno muchachos ya puedes cubrir lo hice con mucho cuidado más de un día trabajándolo para que afloje y era exactamente como yo sospechaba tenía pólvora negra adentro y era un como un algo para hacer reventar las dinamitas o reventaban adentro de las rocas estas cosas un detonador o algo así o directamente reventaba cuando las ponían en diferentes agujeros pequeñitos y tumbaban las montañas completas así que miren yo digo bueno tendrá oro no es oro es bronce yo le hice la prueba y no es perfume yo he encontrado algo que pareció que era un perfume una vez hasta podía haber sido un encendedor de la época de la guerra del 1914 pero tampoco no es un encendedor era esto así que me salvé de que me revienten en la mano y me saco unos dedos gracias a Dios bueno señoras sí señores acá tenemos el tío Aruni bueno nos vamos contentos porque hemos encontrado cosas bastante interesantes como ser dos sevillas buenas bastante hierro interesantes y ese puñal así que bueno los mexicanos saben que los puñales son otras cosas pero el puñal que yo encontré es un puñal de esos que usaban los vaqueros aquí para tirarle en el corazón a los otros bueno que les vaya bien gracias por estar se nos va la noche se nos va el día se nos va todo miren hasta la voz chau chau los quiero los queremos ¿no es cierto Leo? sí el tío por fin habló el tío dijo sí chau 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 Gracias.